Ya chicos, vamos a hablar entonces ahora sobre las proteínas del complemento. ¿Dónde están presentes estas proteínas? Las lasagas. Proteínas del complemento. Ahí van las proteínas del complemento, entre ellas podemos estar las proteínas B, las proteínas D, las proteínas D y las lectinas. Todas estas proteínas que van a estar circulando en la sangre son sintetizadas en el hígado. Las proteínas C, que son las más importantes del complemento, de hecho la letra C es precisamente por complemento. Estas proteínas C están circulando de manera inactiva. Una vez que son producidas en el hígado, están circulando entonces de manera inactiva. Para activarse, esta célula se tiene que escindir. ¿Han escuchado esa palabra? Cortar, ¿no es cierto? La proteína tiene que ser cortada. O escindida. Entonces, una proteína del complemento la vamos a verificar así, cuando está de manera inactiva. ¿Qué le va a pasar a esta proteína cuando se active entonces? Se va a escindir, se va a cortar. La vamos a cortar de esta manera, chicos. Vamos a generar un fragmento grande y un fragmento pequeño. Ambas reciben la denominación de C. Por lo general hay un fragmento grande y un fragmento pequeño. El fragmento pequeño, por lo general, se le da la denominación de A y el fragmento grande de B. ¿Sí? Entonces, una proteína del complemento está circulando en el plasma de manera inactiva, pero para cuando se va a activar tiene que ser cortada o escindida y se van a generar dos fragmentos. El fragmento de menor tamaño, que recibe la denominación de A, y el de mayor tamaño de B. ¿Está claro? Hay tres formas de activar el complemento, que son las siguientes. Está la vía clásica, la vía alternativa, y la vía de las lectinas. La vía clásica se llama clásica porque fue la primera antes de descubrirse, pero la vía clásica necesita la participación de un invitado, que son los anticuerpos. Entonces, la vía tradicional, en realidad, se descubrió después y se le denominó como vía alternativa. Pero esto es lo que me interesa que ustedes entiendan en este momento. Vamos a comenzar a describir la vía que se denomina como alternativa. Vamos a poner solamente un ejemplo de una infección por bacterias. Cuando una bacteria llega a la sangre, cuando una bacteria llega entonces a la sangre, se va a encontrar con las proteínas del complemento. Una de las proteínas del complemento, y la única que se puede autoescindir, es la proteína C3. Entonces, la proteína está circulando en la sangre, la proteína C3, y ella, de manera espontánea, se desinde y genera los fragmentos C3B, y ¿cuál es el otro fragmento? C3A. Es la única proteína del complemento que puede hacer eso. Entonces, es súper importante que eso ocurra para que funcione la vía, entonces, que denominamos como vía alternativa. ¿Por qué? Porque si llega un microorganismo como una bacteria a la sangre, el fragmento activo de la proteína C3, que es el fragmento C3B, inmediatamente, si la bacteria llegó a dónde? A la sangre. El fragmento entonces, C3B, inmediatamente se acopla a la superficie de la bacteria. Si no hay bacterias en la sangre, los fragmentos C3B y C3A son degradados. Pero la proteína C3B siempre la está produciendo ¿a quién? El hígado. Siempre está produciendo nueva proteína C3, que se autoescinde, o sea, autoactiva, en los fragmentos C3B y C3A. Por lo tanto, si llega a aparecer un microorganismo en la sangre, inmediatamente, el fragmento activo, que es el C3B, se une al microorganismo. Si el C3B se ha unido a la bacteria, este se va a unir ahora a la proteína B del complemento. ¿Se acuerdan que les había dicho que había varias proteínas? C, B y B. De la proteína C hay varios, hay varias proteínas C que se denominan de C1 a C9. Eso no se lo había contado, por eso quizás no me entendían de la proteína C3. Hay varias proteínas de tipo C que se han denominado C1 a C9 y los nombres que se le dieron, el número, ¿a qué se debe? Al orden en que se descubrieron y no al orden en que participan. ¿Cuál fue la primera que se descubrió? ¿Cuál fue la primera vía que se caracterizó? La vía clásica. Por lo tanto, la proteína C1 ¿dónde creen que está participando? La vía clásica. Como la vía alternativa se descubre después, se dieron cuenta de que había otra proteína, entonces ya se habían caracterizado otras proteínas, pero en este caso es la proteína C3 la que se autoexima. La proteína D siempre va a estar circulando en la sangre y sirve y sirve para activar a B que se haya unido a la superficie de la bacteria. Entonces, B va a activar a B. ¿Qué le va a pasar a B? Se va a sentir generando los fragmentos BB ¿Y cuál es el otro? B A Entonces, ahora tenemos C3 unido a la bacteria unido a BB Este complejo Este complejo C3 B y BB se llama C3 convertaza ¿Por qué creen que se llama así? Porque van a activar ¿A quién? ¿A la proteína? C3 Ya les decía al principio que la proteína C3 se puede autoexcindir pero cuando se ha generado el fragmento C3 BB van a también activar a más proteína C3 ¿Qué va a significar esto? Que nuevamente C3 se va a desindir ¿En qué fragmento? C3 C3 ¿En qué más? C3 Por lo tanto, aquí van a llegar nuevas moléculas ¿De qué? C3 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 Entonces tenemos un complejo que está compuesto por C3 BB ¿Y qué más? La proteína D solamente sirvió ¿Para qué? Para activar Ya no queda acoplado aquí Lo que quedó acoplado la bacteria es C3 BB BB ¿Y qué más? C3 Y C3 No entendí por qué se une el último C3 Bueno, la C3 B ¿Se acuerdan que se unía inmediatamente a la bacteria? ¿Sí? Entonces yo Todo esto comenzó con una C3 C3 B que estaba auto-descendida y se unió a la bacteria Por lo tanto si acá aparece más C3 B ¿Qué va a ser C3 B? Este más se va a unir a la bacteria Entonces ahora tenemos un complejo mayor C3 B BB y C3 ¿Está claro chicos o no? Eso se llama C5 convertazo Esto quiere decir que van a activar a la proteína del complemento ¿Cuál? C5 A la proteína C5 Vamos a dejar la vía alternativa hasta aquí ¿Ya? La vía alternativa se activó sin necesidad de nada más que la propia bacteria que llegó ¿Por qué fue capaz de activarse esta vía? Porque la proteína C3 se auto-activa Y eso gatilló que se unieran las otras proteínas del complemento Vamos ahora chicos a describir qué pasa con la vía clásica Que van a entender por qué dejé hasta ahí la vía de activación La vía clásica necesitamos un invitado ¿Cuál es ese invitado? Anticuerpo Anticuerpo Entonces para activar la vía clásica necesitamos que la bacteria se encuentre con el anticuerpo específico para ellas Si no hay anticuerpo no se puede activar la vía clásica ¿Qué va a pasar con la vía clásica? Dos moléculas de anticuerpo se van a unir a seis unidades ¿Ya? De la proteína C1 ¿Ya? Es un complejo acá de unidades C1 y que necesitan la presencia de dos anticuerpos Después vamos a hablar bien en detalle del anticuerpo pero por ahora no me sirve solamente que ustedes entiendan que la bacteria fue reconocida previamente ¿Por quién? Por los anticuerpos La proteína C1 que está aquí unida ya a los anticuerpos va a servir ahora para activar a la proteína del complemento C2 ¿Qué le va a pasar a C2? Si la C1 está unida a los anticuerpos ¿Qué está haciendo C1 con C2? Lo está activando ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a C2 entonces? Se va a descendir ¿Cuáles van a ser los fragmentos? C2B C2A C2A y C2B Y por supuesto siempre hay una excepción El fragmento mayor de C2 se llama C2A ¿Y el fragmento pequeñito? C2B ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Es muy difícil chicos? No, pero mejor cuando uno quiera explicarlo No van a poder hacer chicos Voy a volver a la bacteria ¿Quién le ven que había llegado aquí a la bacteria primero? Anticuerpos ¿A quién activaban los anticuerpos? A C1 A varias unidades C1 6 unidades C1 ¿Sí? C1 ya activo ¿Activaban a quién? A C2 Entonces C2 el fragmento mayor ¿Cuál es? C2A Ese se va a unir ahora a la bacteria Este complejo va a activar ahora a la proteína C4 ¿Qué le va a pasar a C4 entonces? C4 va a ser escendida se van a generar los fragmentos ahora sí lo que habíamos hablado siempre C4B y C4A Entonces ¿Quién se va a unir a la bacteria ahora? C4B El fragmento C4B Ahora todo este complejo van a activar ahora a la proteína C3 ¿Qué le va a pasar a C3 entonces? La proteína C3 va a ser escendida ¿En qué cosa? Los fragmentos C3B y el fragmento pequeñito C3A C1 ¿Por qué en este caso C3 tiene que ser activada y en el caso anterior se puede activar sola? Yo le decía que es la única que tiene esa propiedad Ahora ¿Por qué eso pasa así? Vaya Vamos a saber por qué esto evoluciona de esa manera ¿Sí? Pero esto ayuda a entender que la vía del complemento básicamente el hecho de que una proteína del complemento se pueda auto-desintir significa que esto es independiente de quién? De los anticuerpos la vía del complemento lo necesita básicamente del anticuerpo pero si aparece los anticuerpos los anticuerpos se pueden ayudar a activar el complemento ¿Sí? ¿No puede ser por la evolución de las vías? Ahora piensen ustedes que varias vías estamos viendo que actían a C3 esto quiere decir que de alguna manera esto se está amplificando ¿Sí? La proteína C3 es una que permite controlar todas las vías del complemento y vamos a ver que falta una ¿Cuál es? la vía de las lectinas y también ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿De qué? ¿Cuánto? Ya chicos volvamos a la vía clásica ¿La activación de la vía alternativa quedó clara, no? ¿Sí? Estamos ahora en la vía clásica que necesita la presencia de los anticuerpos ¿Los anticuerpos activaron a quién? A C1 C1 ¿Activó a quién? A C2 ¿Sí? Ya lo vimos acá C1 y C2 ¿Activaron ahora? A C4 ¿Quién es C1 acá? C4B C1 C2A C4B ¿A quién van a activar? A C3 Entonces van a formar aquí un complejo ahora con la parte activa de C3 ¿Cuál es? C3 C3B Y entonces todo esto se llama C5 convertasa ¿A quién van a activar? A la proteína C5 Y también hemos llegado a lo que habíamos dejado pendiente aquí a la C5 convertasa ¿Ya chicos? La tercera vía de activación del complemento porque ya llegamos al mismo punto ¿Sí? Vamos a ver que con la vía de las lectinas ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a llegar vamos a llegar finalmente a la proteína C5 convertasa ¿Ya? ¿Cómo van a funcionar la vía de las lectinas? Los microorganismos entre ellas las bacterias expresan en su superficie muchos carbohidratos y uno de esos carbohidratos que pueden estar en la superficie de las bacterias es la musina Una de las proteínas que sintetiza el hígado es la lectina y la lectina tiene afinidad ¿Por quién? Por la musina Entonces cuando la lectina se ha unido a la musina activan AC2 ¿Qué va a pasar con C2? Se va a descendir en los fragmentos C2 A y el fragmento pequeño C2B Por lo tanto ahora voy a ampliar un poquito esta bacteria ¿A la bacteria quién va a llegar aquí? El fragmento C2A C2A unido a la bacteria va a activar ahora ¿A quién creen ustedes? ¿Quién activaba antes C2? C4 C4 ¿Qué le va a pasar a C4? Se unir Se unir Se unir Se unir los fragmentos C4B C4A ¿Quién se va a unir aquí? C4B El fragmento funcional que es el fragmento C4B C2 y C4 ¿A quién activan? C3 C3 Entonces C3 se fragmenta en C3B y C3A ¿Cuál es el fragmento que se va a unir aquí? C3B Y esto es exactamente igual a lo que vimos en la vía clásica y esto se llama C5 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 Entonces miren que independiente de cómo se haya activado la vía del complemento siempre llegamos a una proteína o a un complejo proteico que se llama C5 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 ¿A quién van a activar? ¿A quién van a activar? A la proteína C5 ¿Qué significa la activación de C5? Que se va a desintir en los fragmentos C5E y C5A Este fragmento C5 es súper importante chicos el C5E porque una vez que aparece C5E en el sistema el fragmento C5 va a convocar a las otras proteínas del complemento que son C6 C7 y C8 Una vez que se activó C5 C5 simplemente recluta a tres proteínas del complemento que son la C6 la C7 y la C8 y este complejo es un complejo un complejo lipofílico entonces si una bacteria tiene la membrana plasmática ¿Qué va a pasar con el fragmento C5E activado? ¿Qué trae? ¿A quién más unido acá? C6 C7 y C8 si tienen características lipofílicas ¿De qué está constituida la membrana de las bacterias? Tiene una bicapa lipídica por lo tanto ese complejo lipofílico se inserta en la membrana de la bacteria y luego una vez que ya está inserta van a reclutar a otras proteínas ¿Cuál es la que nos falta del complemento? La C9 y la proteína C9 va a formar un poro de membrana las proteínas C9 se van a ordenar formando una especie de barril en la membrana plasmática se van a ordenar todas en filita formando un barril dentro de la membrana plasmática y van a formar un poro y ese poro se llama MAC que significa en inglés complejo de ataque a la membrana ¿Por qué? porque una vez que se formó el MAC va a permitir el paso indiscriminado de agua la bacteria no va a poder controlar este flujo de agua y la bacteria entonces va a explotar ¿Las C9 no necesitan activación? No pero no van a circular de manera libre ¿Hasta qué? Hasta que sean convocados ¿Dónde? A la membrana plasmática ¿De dónde sale C9? ¿C9? ¿Qué habíamos dicho de las proteínas del complemento? Todas son sintetizadas en el hígado y están circulando ¿Dónde? En la sangre de manera inactiva ¿Y las atrae ese complejo C5 C6 Exactamente Lo mismo pasa con C6 C7 C8 Fíjense que ninguna de ellas está activa pero no están funcionando ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuándo se activó C5 Solo C5 el fragmento C5 es el que invita a C6 C7 C8 a formar un complejo ¿De qué tipo? Hipofílico Esto que se inserta en la membrana invita ahora ¿A quién? Al componente que falta que es el C9 para formar una especie de barril en la membrana para permitir el paso de agua Profe, ¿qué ha sido la C5 convertaza? C5 convertaza Activa C5 Activa C5 ¿Se fijan en que cualquiera de las vías del complemento en qué termina? C5 convertaza De aquí para adelante es común para todas las vías del complemento ¿Sí? De esta manera entonces tenemos la formación de un poro de membrana que, ojo aquí chicos que yo el ejemplo que les he dado es una bacteria pero esto cambienlo por una levadura pueden cambiarlo por un protozoo ¿Dónde lo podrían hacer actuar esto? ¿Un virus? No, un virus ¿Eh? Era un virus ¿Ya chicos? Sí, digan ¿Esto último mecanismo es infalible? ¿No es ¿Cómo así?